¡Azul! 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 ¡Hola azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con información. La noche de ayer la máquina volvió a ganar en el torneo, con una victoria contundente de 3 goles a 0 ante Xolos de Tijuana, que pudo haber terminado con más goles de diferencia, demostrando el poder que tiene Cruz Azul conforme a la calidad de la plantilla. Y es que uno de los jugadores más destacados de esta jornada, fue el centro delantero europeo de Cruz Azul, el griego Jorgos Yakumakis, quien se estrenó con Cruz Azul, marcando un tremendo doblete con dos golazos. Yakumakis, al término del partido, regaló unas palabras para la prensa deportiva, demostrando que de a poco lleva aprendiendo a hablar español, un punto importante para la comunicación en el equipo. Jorgos Yakumakis habló de la entrega que tuvo en el partido. Estoy muy feliz por firmar, por eso es el equipo, es el club, y gracias para todos. Esta fue la información. Por último, y debido a que Cruz Azul actualmente es el líder del torneo con 9 unidades y una magnífica diferencia de goles de más 8, manteniendo su portería en 0, la prensa deportiva ha destacado el accionar de los dirigidos por Martín Anselmi, y de nueva cuenta Cruz Azul se llevó las portadas de los diarios más importantes del país, con títulos como Máquina Griega, diarios como Récord, esto y más, han destacado el momento que vive Cruz Azul, quien ahora se medirá este sábado contra Toluca. En el Estadio Azul, en donde Martín Anselmi y los jugadores buscarán sumar 12 puntos y ganar de nueva cuenta de forma contundente, previo al inicio de la Leagues Cup, en donde Cruz Azul es uno de los serios candidatos a llevarse esta copa, la cual ya está en las vitrinas de la Noria, siendo el primer campeón de la Leagues Cup cuando derrotó a Tigres en el 2019. Antes de terminar este video, le mandamos un saludo a nuestros cementeros del canal, Bartoloco Foreva y Víctor Hugo Polo Piñón, gracias por el apoyo al canal, nos vemos en la próxima.